Gracias Señor, te damos en esta hora Padre, por tu infinita misericordia Señor Y antes Señor, te pedimos perdón Padre, porque sabemos Señor que te fallamos en todo tiempo Señor Pero por tu misericordia Padre, estamos en este lugar Señor Y tú nos ayudaras Señor, nos sacaras adelante Señor A tu propósito Señor, a la meta Señor que has puesto delante de nosotros O a la meta donde nos has puesto, en esa relación correcta dice tu palabra en Romanos Señor Nosotros somos, solo tenemos que esforzarnos Señor, a seguir adelante contigo Señor A mirarte Señor Jesús, que eres tú el blanco, que eres la meta para seguir Y gracias te damos en esta hora por esa misericordia, por tu Espíritu Santo Porque Él es el que está haciendo todo en nosotros, en cada uno de nosotros Ahora Señor, en los que estamos aquí Señor reunidos, te daremos una alabanza de corazón Señor Por agradecimiento Señor, por la salud, por nuestra libertad, por la bendición Cada día que nos das a cada uno de nosotros y a nuestras familias Señor Gracias te damos, recibe esta alabanza en el nombre de Jesús, Amén Dios los bendiga en esta tarde Hoy en este día le vamos a adorar, le vamos a darle toda gloria y toda honra Aquel que lo merece es Jesucristo También en esta tarde le vamos a decir Que Cristo moriste en una cruz, pero resucitaste aún con más poder Cristo moriste en una cruz, resucitaste de todo poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame a ti otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame a ti otra vez, ayúdame a ser de fiel Tú moriste en una cruz, resucitaste de todo poder Tú moriste en una cruz, resucitaste con poder Mi salvador, mi Salvador Cámbiame a ti otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame a ti otra vez, ayúdame a ser de fiel Y vamos a decirle Que él es digno del avance Con todo corazón Dile digno del avance Vino de alabanza Grande poderoso Fuente en batallas Pedalero Dios Guíame con tu luz Ayúdame a obedecer Que no sé como tú Que el Espíritu en el teguero adorar En mi capitán Mi imagen de tesoro Maravillosos Inversible Eres amor Eres amor Eres amor Vino de alabanza Grande poderoso Fuente en batallas Verdadero Dios Guíame con tu luz Guíame con tu luz Ayúdame a obedecer Que no sé como tú Que el Espíritu en el teguero adorar Eres mi capitán Eres mi capitán Eres mi capitán Y más grande de todo Maravilloso rey Inversible Eres amor Eres amor Fui creado por ti Cada día viviré ¿Qué te puedo dar? Todo tuyo es Toda mi alabaza es para ti Eres mi capital Mi más grande tesoro Maravilloso es Inmecible Eres amor Eres amor Eres amor Eres amor Y nos alegramos por las maravillas que ha hecho en esta tarde Cambiare la tristeza Cambiare la vergüenza Los entregaré Por gozo de Dios Cambiare el dolor Y la enfermedad Los entregaré Los entregaré Cantando Cantando Sí, 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 Señor Amén Cambiare la tristeza Cambiare la vergüenza Cambiare la vergüenza Y nos entregaré Y nos entregaré Por gozo de Dios Cantando Sí, 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 sí Sí, 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 Señor Estando tribulado pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy Por su voz, sol y desnoy Cantando sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Cantando sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Amén Estando tribulado pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy Por su voz, sol y desnoy Cantando sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Estando tribulado pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy Tu voz, sol y desnoy Aunque triste la noche Aunque triste la noche en los tiempos o bien en la mañana Cantando sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Sí señor, sí, sí señor Amén Cantando sí señor, sí, sí señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Amén Vamos a decirle que en aquella cruz Él murió por nosotros, por nuestros pecados Por nuestra tristeza, por nuestra enfermedad Y vamos a decirle que en aquella cruz Él murió pero resucitó Para amarnos una vez más y para protegernos una vez más en este día En aquella cruz El cordero que sufrió Traicionado fue el peso de nuestra maldad Fue preso sobre El silencio Obediente al Padre La cruz por mi cargo En aquella cruz Me salvaste Unigenio de Dios 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 El pecado ya no me puede atar Libre soy en él, libre en verdad Él pago por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramo en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en él, libre en verdad En la cruz de la cruz de la cruz El pecado ya no me puede atar Aleluya, gloria y honra Aleluya, gloria y honra Jesús, Jesús En la cruz de la cruz me salvaste Derramo en tu amor Mi alma cantará Aleluya, gloria y honra Señor En la cruz de la cruz El pecado ya no me puede atar Aleluya, gloria y honra Señor Señor En la cruz de la cruz de la cruz En la cruz de la cruz de la cruz El pecado ya no me puede atar De la cruz de la cruz de la cruz de la cruz Amén Y en esta tarde le damos El tiempo del lugar al que corresponde Bendiga Bendiga Ustedes Una vez más Tomen sus lugares con reverencia y de la misma manera les damos la bienvenida a los que nos ven vía internet es un privilegio, es un honor que nos da la tecnología que Dios nos da la tecnología que podemos anunciarles el evangelio de Cristo las buenas noticias de salvación a todos los que nos ven vía internet por medio de esta que es el internet no podemos llegar nosotros a ese lugar pero los medios si llegan y una palabra queda en el corazón de los que nos ven, los que nos escuchan y esa palabra dará su fruto vamos a ir a la palabra de Dios vamos a seguir aprendiendo lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para nuestras vidas pero cuando Dios nos da algo nos quiere dar algo también tenemos que hacer algo Él nos pide algo y viene la recompensa a través de lo que hacemos nosotros Él ya hizo todo como ya estábamos aprendiendo Él ya hizo todo ahora lo que nos dice esto te doy esto es lo que mirábamos en la mañana en el servicio de Tucson decía que amemos unos a otros es el mandamiento el segundo mandamiento que Dios nos dejó y decía el apóstol y el que no ama dice dile a tu hermano le decía nos decía los que estábamos viendo eres un asesino se oye fuerte dice Él pero si no decimos la verdad la mejor manera lo que Dios me estaba ministrando en este día la mejor manera que nos demuestran el amor de Dios a través como nos demuestra Él por ejemplo es diciéndonos la verdad no nos está engañando la verdad este es lo que vas a tener si sigues si sigues en este camino pero si sigues en aquellos vas a esperar algo resultado es esto estás en un lugar que no te conviene estás en un lugar donde no hay beneficio o como quien dice estamos en el pasado y en cambio Él no va y dice la palabra de Dios cuando Dios corrige porque somos hijos de Él y la corrección duele al principio pero nos hace bien amén y eso es lo que vamos vamos a ver en esta tarde como es que Dios nos puede cambiar nuestra manera de pensar y así vamos a cambiar nuestra manera de vivir de hecho ya estamos haciendo porque es la palabra de Dios está trabajando en cada uno de nosotros vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 vamos a leer el versículo 1 y 2 ya habíamos leído eso pero quiero compararlo con lo que es otra cita Romanos 12 1 y 2 la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo por eso hermanos puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno perfecto y agradable a Él aquí miramos que Dios es el que va a ser nosotros tenemos que dejarnos que Él dice dice que dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar así pondrán así podremos entender lo que Dios quiere para nosotros verdad que antes no sabíamos que ni qué onda decimos o dicen pero ahorita dice si ya escuchamos la palabra de Dios quiere decir que estamos dispuestos a dejar de vivir aquella vida que vivíamos porque queremos dejar porque como siempre hemos visto sin Dios no hay nada bueno le estaba platicando al apóstol hace dos días atrás y me acordé de algo le decía yo a Él yo llegué no llegué a lo más otro pecado le digo porque hubo la misericordia de Dios me estaba ahí conmigo le digo porque en otras áreas y esto no es ir al pasado es una es decirles o o o hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida porque me acuerdo una vez estamos en una fiesta le decía a Él no llegué a la bebida porque por un mi hermano le digo ahora sí me ahí sí me paró en seco me corrió de la fiesta le digo porque uno de mis otros hermanos tomaba también ellos estaban tomando en un lugar le decía a Él y Él me dio algo de tomar de beber de alcohol y yo le agarré y le digo ¿por qué no? pues yo estaba según yo libre hacer lo que me daba la gana y le digo imagínense ya Dios ya estaba trabajando en esa área de mi vida porque yo ya había escuchado la palabra de Dios en ese tiempo y se levantó mi hermano Miguel conoce la pastor la pastor conoce él y dice ya me paró en seco me dijo y vete para la casa y me corrió de la fiesta le digo ahora me doy cuenta le digo le doy gracias a Dios por lo que Él hizo porque si fuera así si me costó tanto salirme donde yo me metí en varias cosas en varios problemas y todavía le iba a seguir y le decía al pastor ¿por qué salió? ¿a dónde llegó esto? si decimos que nos fue bien sin Dios no es cierto porque sin Dios no hay nada bueno yo viví lo experimenté allá afuera la vida nada bueno nos ofrece aparentemente nos ofrece alegría pasatiempos son los que nos ofrecen pero con Dios dice que es Él dice el Señor Jesús dice les dejo mi paz y en medio de toda situación que vamos a caminar ahora en adelante vamos a tener paz porque Él lo dice y lo que vamos en esta tarde es que es importante es necesario que ya salgamos del pasado vamos a ir a Filipenses capítulo 3 12 al 16 por favor ¿por qué el pasado? porque el pasado no nos deja avanzar no nos deja no nos ha dejado avanzar como Dios quiere que avancemos como hasta donde Dios nos quiere el pasado no nos ha dejado llegar allí ¿por qué? porque yo comparaba de esta manera la gente que vienen supongamos de Guatemala cruzan vienen con una mentalidad que ir a ir al sueño americano ¿verdad? que si una persona arranca de Guatemala o de México hacia los Estados Unidos se tiene que llegar a un lugar donde decidió llegar y tenemos que tomar esa decisión en este caminar llegar a ese lugar a donde hemos o donde Dios nos llamó dice la palabra de Dios y es su misericordia es por su misericordia que Él nos ha llamado a una meta donde tenemos que llegar Dios trabaja pero si nosotros lo dejamos pero si yo estuviera les decía hace mucho muchos como tres cuatro años atrás allá en me tocó enseñar de eso también si yo estoy en Guatemala no puedo estar aquí no puedo dividirme en dos es lo mismo de nuestras vidas ahora en adelante si estamos atados en el pasado no vamos a llegar hasta allá porque ahora lo que el camino es hacia adelante nos enseña la palabra de Dios aquí en Filipenses capítulo tres versículo doce dice Pablo Pablo hablando aquí no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo sino que sigo adelante estoy tratando de alcanzar esa meta pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí el Señor Jesucristo nos alcanzó para un propósito por un propósito miramos el servicio anterior que Dios decidió adoptarnos como sus hijos y como tenemos que vivir ahora vivir como Dios le agrada como dice en Romanos 12 que acabamos de leer es importante que dejemos nuestras vidas en la mano de Dios para que el trabaje cambie nuestras vidas con una nueva manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir verdad que todo lo que hacemos como que dice fue es o fue planeado nuestra mente por eso se le llama la mente o dice la Biblia que la el campo de batalla del enemigo es nuestra mente primero tira una una flecha dice la palabra de Dios en Efesios 6 un dardo encendido lo avienta en la mente a ver si yo me quedo con esa mente esa manera de pensar que foto que cuadro me muestra el enemigo por ejemplo en mi caso el enemigo a mi siempre me tira de los dardos de lo que donde salí porque es mi debilidad es mi por ejemplo la humillación si no si a mi nadie me puede decir nada allí va a seguir va a seguir hasta pasar ese examen es un examen bastantes tenemos que pasar en el examen para poder caminar verdad que en un ejército no se lleva a un soldado rengueando del pie o que le duele la mano no tiene que ir sano ese soldado hacia la guerra porque si no lo van a vencer si no es que lo mate es lo mismo en este caminar dice que somos ejército del dios viviente estamos en el ejército del todopoderoso dice la palabra en el antiguo testamento y en este tenemos por eso dice en romanos dejen que dios cambien su manera de vivir y su manera de pensar y cuando ya piensen diferente ya van a vivir o vamos a vivir diferente lo mismo que dice Pablo cuando nos paramos nosotros aquí o todas las personas que se paran aquí no quiere decir que yo ya lo logré no como quien dice estamos adelantando con la enseñanza como les decía la vez pasada yo no puedo enseñarles si yo no tengo un mentor yo tengo que tener un mentor sobre un maestro que me está enseñando me dice donde ir y yo ya voy en otro en algún lado por ejemplo estamos aquí vayan y digan esas mujeres donde usted estaba o donde ellos están usted estaba ahí ahora dígale como salir de ese hoyo como salir de ese agujero porque usted ya lo sabe es lo que hace dios en nuestras vidas nos prepara no es porque uno ya haya logrado todo no es porque uno es más que otro no dios mismo en su misericordia nos usa pero dios siempre se glorifica en este caso dios es el que está glorificado porque el trabajo tan perfecto que hacen cada uno de nosotros y así así dice por esa razón por la cual jesucristo me alcanzó a mí hermanos no considero haber llegado ya a la meta pero esto si es lo que hago dice pablo esto si es lo que hago no he llegado a la meta pero como quien dice ya encontré la clave esto es lo que hago me olvido me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar por lo que está adelante sigo hacia la meta para ganar el premio que dios me ofreció cuando me llamó por medio de jesucristo ya hemos visto algunos servicios anteriores que que nos ofreció cristo en cuanto lleguemos a los pies de él cuando nos llamó jesucristo cuando dios nos llamó a través de jesucristo dice la biblia que nos ofreció primeramente salvación y si tú eres salva serás salva tú y toda tu casa toda tu familia dice en hechos 16 31 32 y esa es la promesa lo que dios el premio que nos tiene allá en el cielo pero dice él aquí en juan en el tercera de juan si no me equivoco cuando hablan del cuando dice amado dice a un hombre se llama agallo deseo que seas próspero en todo tanto como eres próspero en tu alma quiero que seas próspero en todo y eso es lo que nosotros tenemos aquí en la tierra y próspero en el alma que es dice Marcos o Mateo 5 dice que dichosos todos los que sufren o hace todo lo posible por conseguir la paz yo soy próspero porque nada me va a tocar mi corazón yo soy próspero en mi alma porque ya esa tribulación esa acusación esa dolor que traía ya no está ahí y en todas las áreas de nuestras vidas tenemos que vivir en paz es la promesa de Dios para nosotros es el premio que tenemos que arrebatar dice Apocalipsis que solo los valientes arrebata el reino de los cielos y tenemos que conocer eso pero tenemos que olvidar el pasado porque con el pasado yo estuve arrastrando bastante pasado hasta hace poquito estos días y cuando estoy en el pasado me jala atrás y no llego hacia allá que es un pasado es una cadena es una atadura y si estoy amarrado con algo atrás no puedo llegar allá porque no porque no he soltado el pasado y ahora que tenemos que hacer olvidando el pasado dice Pablo no he logrado todo pero eso si hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante de mi que es lo que está delante de nosotros hay una promesa para primeramente para mi todos los beneficios ya varios hemos conocido de eso que es uno de los beneficios que es la herencia que Jesucristo nos dejó pero creo que en toda la familia especialmente para las madres como nosotros si no me equivoco pero para todo lo que es una familia unos padres de familia lo más importante después de Dios lo más importante para esa pareja esos padres son sus hijos son nuestros hijos y Dios dice en esta tarde todos los que estamos aquí somos la puerta somos los que tenemos que arrebatar para los nuestros para seguir perseverando seguir hacia la meta si no hemos visto todavía no hay preocupación vamos a seguir adelante porque vamos a lograr todo lo que Dios ya prometió para nosotros pero eso sí dice olvide el pasado como les decía yo no puedo estar aquí en Tucson sin dejar Guatemala yo tenía que arrancar salirme de Guatemala para estar hasta aquí en este lugar porque es imposible dividir está dividida una persona parte allá y parte aquí no estás aquí o estás allá es lo mismo la vida espiritual olvides el pasado o todavía estás disfrutando del pasado si todavía quieres disfrutar del pasado pues va a tardar más el caminar hacia donde queremos llegar así es que es lo que tenemos que hacer dejando el pasado dice la palabra de Dios en uno de los evangelios Jesucristo dice uno que pone su mano sobre el arado y voltea para atrás dice no es apto para ser mi discípulo dice Jesucristo o sea lo que quedó atrás yo no puedo ver no debo de voltear porque mi mirada si voltea atrás y cuando voltea para adelante ya mi camino ya esté yendo para acá o para acá sino que ni para allá ni para acá tengo que ir para para caminar en paz para tener la victoria segura es enfrente solamente enfrente que fue lo que pasó atrás que fue lo que pasó ayer hace un ratito en la mañana ya pasó y lo que vamos a vivir es este momento poner atención como les decía venir a la casa de Dios dejé todo lo que tenía que dejar lo que tenía que hacer más al rato voy a hacer pero asegurémonos que vayamos con una palabra de Dios en nuestros corazones creo que ya son más de uno de los que estamos aquí sino es que todos cuando estamos solos en un lugar y la palabra que me dieron le echo mano de eso y lo voy a usar en cualquier circunstancia en cualquier situación podemos usar la palabra de Dios o cuando platicamos con la gente que nos conocen de Dios porque le platico a la gente porque yo soy sabia sí pero por la palabra de Dios todo lo que le doy a la gente o todo lo que le digo a la gente es porque ya se me enseñó porque yo puse atención y si vamos a poner atención olvidando todo lo que quedó atrás vamos a tener la victoria asegurada con Dios amén y así que ya saben pongan atención porque va a venir el examen que les voy a preguntar qué palabras saben en el piche los que no los que no ponen atención amén que les voy a preguntar Señor, hablamos de noticias en Guatemala. Sabemos que estamos con nosotros. Tenemos muchas mentes que nos han dado a todos los demás. Todos los hombres esperaban que somos de un desn�. Cuando no hay parte de un desn� el domingo. Hablo de diferentes relaciones. Los dios de los romanos 12. Hablos de escuelos. Hablos de escuelas. Hablos de escuelos. Hablos de escuelos. La Iglesia de Jesucristo Ya, quien, quien, tariín, chasar, carájri dios, chue, chue, chasar y carájri dios, para no, aslemal riín. Chasar y caráj, chasar y ut, chuech, kin, anó. I chasar, chasar, kakab, anó, kakayar, kak, aslemal, kukab, dios. Ufich ri, ri tat, pablo, chi, para filipenses, tres, doce. Ri, 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 ri si hué ka utatab ishig, utatab ishigru, utsigri dios, tapira a cojoneel, ra a cojopal chua chri dios, pero nape eka atatab echnah, irare, cuyara a cojopal, chirig rare, chica stig coorare, i hué ka eshrir ka aslemal, ka sajpa ka holonriko otan chichich, ish atan ihuir, tabaxir, ocho dia, todor atan mehraqad, todor ika qayakanuk, ya kohoppa khun aslemal, khun ag ag aslemal, ag ag aslemal pao ahu ikh wachanin, iku bikri kahawal dios chike wachanin, si hué ka ap amri, in keshra ag aslemal, cha wila ag chichri koo chiyawach, chasar, shubikri dios cha wachir, irshatutu cha abech, rumal riqahaw riqatat khisus, khasar, shubikri dios cha waj, shubikri dios cha waj, chikohak aslemal, chila chika, oki kik aslemal rao al kual, oki kik aslemal tod rao 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 rikopara wa choch, na be, rir chila chika, i huachu wachulew khasar kubik cha waj, kohuna aslemal niim chung wachulew, makatkan, makota al kual, ke kamik alakta qalabon, kik aslemal chichor wachulew, sovetod kohu tzilal pa wani maachirat kochor wachulew, kachar qahawaliw shiqe paru u tzik, pero cha p'anar ki mik cha wai, sa cha p'achulon, wwe kohakash pancha wainakhtir, an tzik cha wik, shat kambi pat paltaq tzikhaab, ima ka bihre at, ma utztaq, porke kata shimarin peralawinak, u tzik dios kamo siemri kakabihapanoq, hafito, rikra taad khisus ya kapatik, ya merah kapatik, rikra kagita habangwa janyin is kakakamulik wainak, para kiraare kapatik, ee, okuji kohukam irub tzikha, porke kohu ejra arub tzikha, chirkapay, chirkpa, chirkak ami, arrewa kimikha panchawe, yan cha yakanryish, ee, rishataniik, nisriya at, aslemal shaban, nakhdir, aash utzilal, No, 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 no. No, 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 no de ustedes, o en esta noche, no se ve el sol, pues parece noche, luego hay sueño, parece noche, levántese de su lugar y vamos a saludar a alguien del que no venía con usted, también, le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo, aprovechando de saludar a las personas que nos están viendo en casa, yo creo que Dios sigue hablando de nuestras vidas, personas que nos están viendo en Guatemala, en Tucson, Arizona, en Zacatecas, le damos un saludo de parte de Dios, estamos en su lugar, como estamos en este día, bendecidos, venimos con la actitud de venir a escuchar la voz de Dios, es la palabra de Dios, acuérdense que si tiene una pregunta en su corazón, Dios le va a contestar a través de su palabra y si usted ya viene con una respuesta de su pregunta, lo más seguro es que ya no va a escuchar la voz de Dios, porque ya viene con la respuesta, entonces son muy buenas las preguntas, cuando venimos con una pregunta, el corazón quiere decir que necesito a Dios para que me hable, una de las cosas que me preguntan las personas en la calle es que porque hay muchas religiones y yo les contesto que es para confundir a la gente, para que la gente se confunde y cuando la gente está confundida, confundida, busca a Dios, entonces la confusión es buena porque cuando estamos confundidos se nos viene el deseo de encontrar al verdadero, de la confusión viene y nos nace, nace el deseo en nosotros de decir yo quiero conocer al verdadero Dios porque solamente hay un Dios, solamente hay un camino, la religión dice que todos llevan a Dios, pero la palabra de Dios dice que solamente es Jesucristo, dice Jesucristo yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mi, es Jesucristo hablando ahí, entonces nos damos cuenta que hay un solo camino y estamos viendo lo que está sucediendo en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos y pronto Jesucristo va a venir por la iglesia, por la novia que es la iglesia, entonces sabemos que estamos en la casa de Dios pero quien nos va a salvar no es la casa, no puedo decir ya fui a la casa de Dios y luego ya hice lo que me toca hacer sino que es la palabra de Dios quien va a hacer el trabajo de cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios en un éxodo que si oyeres atentamente la voz de Dios y si eres lo recto delante de Él, entonces primero empieza con el oír atentamente no podemos venir a la casa de Dios distraídos, distraídos porque se va a pasar la palabra de Dios y no vamos a ir igual y luego que va a suceder, dice en la parábola del sembrador que cuando no entendemos la palabra viene el diablo y nos roba la semilla, la palabra de Dios es semilla en nuestro corazón, entonces cuando no vemos el fruto de la palabra en el corazón de un ser humano quiere decir que Satanás ya se lo robó la palabra, porque la palabra de Dios da el fruto, cada cierto tiempo es una semilla, cuando sembramos algo como decir milpa, sembramos un maíz y pasa una semana, dos, tres semanas y no sale la plantita, quiere decir que, vamos a decir el diablo ya se lo comió, es lo mismo que sucede con la palabra, pero cuando no entendemos lo que nos quiere decir Dios pues no va a ser nada de cambios en nuestros corazones y ahí es donde viene el diablo y se roba la semilla y nosotros seguimos igual con el pasado, entonces, pero yo creo que venimos con la actitud correcta del, si necesita un cielo, piden, para poner atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, acuérdense que la palabra es la espada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, de hecho vamos a estar tocando el tema sobre lo que es, que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, les decía hace rato sobre lo que es la religión, yo creo que todos los que estamos aquí, en estas cuatro paredes, ya se nos abrieron los ojos, porque éramos uno de lo que decíamos que toda religión lleva a Dios y nos llegamos con la verdad que nos damos cuenta que el peor enemigo de Jesucristo es la religión, entonces, ahí es donde nos quedamos sorprendidos, y ahora que va a suceder muchas cosas, ya están sucediendo, primeramente una de las señales que Jesucristo dijo que se levantarán falsos maestros, ese ya está sucediendo, falsos profetas, ese está sucediendo, el pecado se va en aumento, el pecado cada día, y quien es el que está aportando el pecado es el gobierno, el gobierno del mundo, llegará un tiempo, les decía hace rato que la gente me pregunta, ¿por qué hay esta religión? Normalmente la naturaleza busca una religión, estamos en una naturaleza de nuestro cuerpo, ¿por qué busca una religión? Porque es lo más fácil, es lo más fácil, entonces, yo cuando me acerqué a la casa de Dios, tenía muchas preguntas en mi corazón, de hecho, contendía la palabra de Dios, cuando alguien viene a la casa de Dios y cuestiona la palabra de Dios, es porque anda buscando una religión, yo creo que debería ser así, yo creo que debería ser así, entonces, es porque nuestra naturaleza, el que viene contender, el que va en un lugar como este y nada más va a ir a cuestionar la palabra de Dios, ese quiere decir que anda en la carne, en la naturaleza, porque la naturaleza es lo que no capta la voz de Dios, entonces, ese todo ese nos va a ir enseñando Dios en el caminar, no nos revela todo, pero en el caminar Dios nos va a ir enseñando qué es lo que tenemos que hacer, vamos a ir aprendiendo, yo he aprendido muchas cosas con mi mentor, que es el obispo Juan Ledesma, y he aprendido mucho con él, la otra vez dice que le hacían una pregunta, ¿qué harías ahora que eres pastor, eres hijo de Dios, ahora ya no las cosas, ya no los arreglas a golpes, pero qué harías si delante de ti vienen dos hombres y le pega una buena a tu hijo, delante de ti, con todo lo que sabes, qué harías, y él contestó, pues no sé, pues agárralo a golpes y después me cuentas qué va a suceder, es lo que Dios nos hace, Dios no nos da respuestas hasta que suceden las cosas, hay personas que preguntan, ¿qué harías si tu esposa te engaña con otro? pues que lo haga y ya miramos qué va a suceder, es lo que va a suceder, porque las palabras nos comprometen, entonces mejor vamos a caminar en la mano de Dios y si creemos que esta es la palabra de Dios, muchas cosas del que no entendemos todavía, si empezamos a cuestionar lo que va a suceder es que nunca vamos a entender, entonces lo más recomendable es empezar a caminar y Dios nos va a ir revelando en el caminar, amén, les decía que sobre los últimos tiempos qué es lo que va a suceder, ya estamos empezando en los últimos tiempos, ya oímos rumores de guerra, que una nación quiere pelear con otra nación, pero todavía dice la palabra de Dios en Mateo que todavía no es el fin, pero ya empieza las señales que Jesús dijo que iba a suceder, señales del que les decía hace rato sobre lo que es religión, lo que va a ser la religión es que se va a unir con el gobierno, entonces ahí es donde empieza la persecución para los que no se quieren unir, ahorita las personas en todo el mundo que no conoce a Dios, quiere que sucede ese, que se une nada más, por eso vienen las preguntas en su corazón, porque hay muchas, es bueno que hay muchas, pero no todos pensamos así, porque hay muchos, debería de haber solo uno, entonces ya el deseo de las personas ya va a ocurrir porque no podemos andar juntos si pensamos diferente, sin estar de acuerdo, dice la palabra de Dios, andar dos sin estar de acuerdo, todo lo que estamos aquí creemos que pensamos lo mismo, que es el pensamiento de Dios, yo le digo a mi esposa, sabes que cuando no nos ponemos de acuerdo de algo, sabe que mejor el amor de nosotros es un triángulo, Dios, el esposo y la esposa, entonces mi trabajo es ir con Dios, comparar mis pensamientos con él, y el trabajo de Dios, entonces ahí se va a aparecer quien es el culpable, quien es la culpable, es lo mismo que sucede en la casa de Dios, mi trabajo es unir mis pensamientos a Dios, el trabajo de las personas que me están escuchando ahorita es unir su pensamiento con Dios, Dios, y ahí no nos vamos a perder, yo no les obligo que se une a mi pensamiento porque podía ser, yo no estoy, pienso algo diferente, pero el trabajo es siempre cuidarnos, mi trabajo es pensar como Dios, el trabajo del pueblo es pensar como Dios, vamos a ir caminando, solamente hay un camino para el cielo, entonces no podemos andar dos sin antes estar de acuerdo, porque las personas se van de las iglesias porque ya empiezan a pensar de otra manera, y quien es el que empieza a sembrar otros pensamientos en la mente, que es el enemigo, el enemigo es el que nos siembra pensamientos en nuestra mente, y ya pensamos diferente, cuando ya pensamos diferente, sabe que aquí, contender con la palabra, no estoy hablando de alguien, sino que estoy hablando de mi experiencia, yo he cuestionado la palabra de Dios, es fácil sentar ahí y cuestionar el que está predicando, porque allá abajo no hace mucho calor como aquí, no hace mucho nervios tampoco, entonces es muy fácil empezar a murmurar desde allá abajo, entonces yo pasé por eso, yo pasé por esa experiencia, es feo de estar murmurando en contra del hombre de Dios, es el infierno, porque es mi mente, estoy peleando en mí mismo, en pocas palabras o en otras palabras, estoy peleando con Dios, y pelear con Dios no es recomendable, es muy demasiado poderoso para yo pelear con Dios, mejor le digo, sabes bien señor, tú eres el poderoso, tú eres el que gana, yo nada más me sujeto, entonces estamos aquí para preparar, preparar que, para ver lo que sigue, ya pronto va a venir Jesucristo por nosotros, el rapto, imagínense si ha puesto a pensar que eso va a suceder en el rapto, las personas que nos vamos a ir en el rapto, dicen que va a suceder en una vid y cerrar de ojos, imagínense los, vamos a imaginar un rato, los, los choferes, los pilotos de los aviones, si saben, si tenemos una idea, cuantos aviones andan en el aire ahorita, en todo el mundo, en Estados Unidos, estaba viendo yo un video, cuando sucedió el 911, en Estados Unidos cuando sucedió el 911, andaba alrededor de 5 mil vuelos en el aire, y se van mil choferes, mil pilotos con Jesucristo, o sea, que va a suceder, mil accidentes de aviones en un solo día, esa es una imaginación nada más, en Estados Unidos, o sea, que en un día, si se van a ir mil, mil pilotos, si se van a caer mil aviones en un segundo, en un abrir, si se da de ojos, porque los aviones se van a quedar sin pilotos, que se tienen que venir, y los carros que van a 70, 80 en el camino, en el freeway, en todo Estados Unidos, se van a quedar como la ropa, entonces es una imaginación de lo que va a suceder, el futuro de la tierra, el futuro del mundo, mejor dicho, cual es el futuro, que es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, de lo que va a suceder, entonces va a suceder en todo el mundo, imagínense, que es lo que va a suceder, cuando las personas ven, que ya, ya los, la iglesia, ya no están en la tierra, porque ya fueron llevados por el Señor, porque tienen, porque no tienen que llevar al Señor, porque Dios, tiene preparado algo, para el mundo, entonces el plan de Dios, es rescatarnos del mundo, eso es lo que va a suceder, porque las personas, no quieren nada con Dios, porque, pues dicen, estamos en el mundo, pero lo que ellos no saben, cual es el plan de Dios, y está escrito aquí, dice la palabra de Dios, que Él es el que revela desde el principio, hasta el fin, vamos, estamos sabiendo lo que va a suceder, el fin, o la palabra de Dios, entonces suceden muchas cosas, en el mundo espiritual, preguntas que tienen las personas, que va a suceder, con el Espíritu Santo, se va a quedar, o se va a ir, cuando viene Jesucristo, o el rapto, me recuerdo un niño, cuando éramos niños, dijo Pablo, que hacíamos preguntas, que nada que ver, mi hija, Jailin, una vez me preguntó, porque salíamos temprano, salíamos a las 2 de la tarde, salíamos a las 8, salíamos a medianoche, y me pregunta, papi, yo tengo una pregunta, que los carros nunca duermen, porque todo el tiempo que salíamos en la calle, están ahí, son preguntas de niños, una persona preguntaba, me recuerdo, a un monte, que se llama, el monte, y allí de lejos, se miraba, un monte, abandonado, del que, se miraba, que no había, seres humanos, y preguntó, yo me pregunto, en ese monte, estará el Espíritu Santo, ¿qué decimos que el Espíritu Santo está aquí? ¿cuál es el requisito para la salvación? es creer, Jesucristo, aceptar, a Jesucristo, ¿qué es aceptar a Jesucristo? es, entender, o, si, aceptar lo que vino a ser, y cuando yo acepto, pues, me uno a Él, les decía hace rato, si, si pensáramos, diferente, no puede andar, dos, sin estar de acuerdo, o sea, que la señal, que yo ya creí, ya acepté a Jesucristo, es que estoy unido, al cuerpo de Él, esa es, la salvación, esa es cuando creímos, y automáticamente, somos salvos, pero, para recibir al Espíritu Santo, dicen Romanos 8, que, los que no tienen al Espíritu Santo, no son de Cristo, para recibir el Espíritu Santo, para recibir el sello del Espíritu Santo, es creer en Jesucristo, y bien el Espíritu Santo nos sella, es una prueba que ya somos de Dios, pero Jesucristo, antes de que se vaya al cielo, le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo enviaré al Espíritu Santo, otro consejero, otro controlador, otro abogado defensor, o sea, que el Espíritu Santo, no estaba aquí todavía, porque si yo no voy, yo no se los voy a enviar, entonces, les conviene que yo me vaya, porque yo se los voy a enviar, entonces, el Espíritu Santo, está aquí, porque, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros, esa es la prueba, como podíamos contestar, que el Espíritu Santo está aquí, aquí estoy, porque es la promesa de Dios, que soy tu hijo, imagínense ahorita, terminando el servicio, y nos vamos para el río, un ejemplo, y el Espíritu Santo, se va a quedar aquí, o se va para el río, somos nosotros, los portadores, del Espíritu Santo, y aquí se va a quedar, sin el Espíritu Santo, el Espíritu, Dios, es omnipresente, está por todos lados, pero al mismo tiempo, Dios es ordenado, una cosa es, que el Espíritu Santo, está en la tierra, otra cosa es, que el Espíritu Santo, mora, en la iglesia, porque la verdadera iglesia, somos nosotros, porque, hay veces, que, oímos, que le sacan, como, tuercen, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, está aquí, porque se mueve el abanico, pues, por eso está aquí, los árboles, siguen creciendo, eso quiere decir, que solo Dios puede hacer ese, las personas, trabajan, el Espíritu Santo, pero, como les decía hace rato, de que nos sirve a nosotros, que el Espíritu Santo, está aquí en la tierra, pero si no está aquí, entonces, son, son ejemplos, lo que yo, pongo, entonces, el Espíritu Santo, está aquí, porque estamos, nosotros aquí, en ese monte, que se acuerda, de un monte, que les estaba hablando, entonces, si yo iba caminando, hacia ese monte, el Espíritu Santo, está por todo lado, pero si yo llego, a ese monte, el Espíritu Santo, está ahí, ¿por qué? porque yo llegué allá, porque somos, los portadores, del Espíritu Santo, entonces, cuando venga, el rapto, entonces, porque somos, portadores, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es el, no voy a decir, que vamos a llevarlo, sino que, Él es el que nos lleva, Él es el que va a ser, Él es el que, recicló a Jesucristo, entonces, el muerto, y Él es el que, nos va, a reciclar a nosotros, también, entonces, pues estamos, viendo, un poquito, sobre lo que es, el, que va a suceder, la gran tribulación, yo creo, que de ese momento, empieza, la gran tribulación, cuando venga, visto por la iglesia, vamos a abrir, nuestra Biblia, en, en Juan, capítulo 15, entonces, si hay, lucha, que tenemos que hacer, pasar nosotros, pero, en la gran tribulación, no vamos a estar aquí, pero si hay, persecución, de hoy en adelante, para nosotros, somos perseguidos, por ser, seguidores, de Jesucristo, yo creo, que ese ya, ya lo sabemos, que va, a haber persecución, que van a hablar, mal de nosotros, si una persona, no está dispuesto, que hablan mal, de él, o de ella, pues, ese podría ser, un obstáculo, en su caminar, ¿qué te ocurre? Está bien, vamos a leer, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, que siguen, no, está bien, está bien, pero, el odio, de la gente, vamos a empezar, desde el 16, 16, 18, ustedes, no fueron, los que me eligieron, a mí, sino, sino, que fui yo, quien, los, a ustedes, dado, que vayan, y sean, y sean, como las ramas, que siempre, dan, mucho fruto, así, mi Padre, les dará, lo que ustedes, le piden, en mi nombre, esto, les ordeno, que se amen, unos, a otros, dice Mateo, que en los últimos tiempos, las personas, se odiarán, entre ellas, el odio, de la gente, los que se interesan, solo, por las cosas, de este mundo, los odian, a ustedes, quien nos van, a odiar, los que, los que, los que se interesan, solo, por las cosas, de este mundo, los odian, a ustedes, también, se tocaron, parte de este, hoy en la mañana, y si, están bien con el mundo, o si nosotros, nos llevamos bien con el mundo, hay algo, raro ahí, ya que el mundo, ya son cristianos, con nosotros, no hemos salido, no hemos salido, en el mundo, una pregunta, a quien, debemos de contestar, en nuestros corazones, pero recuerden, que primero, me odiaron, a mí, ellos, los amarán, a ustedes, pero, ustedes, ya no son, así, porque, yo, los elegí, para que, no se, recuerden, a ustedes, recuerden, que les dije, que ningún sirviente, es más importante, que su jefe, por eso, si la gente, que ama, a este mundo, si la gente, que solo ama, a ustedes, eso es para nosotros, pero, si esa gente, hace caso, de lo que yo digo, también, de lo que, de lo que digan, ustedes, entonces, cuando yo llevo, la palabra de Dios, a una persona, y acepta escucharme, entonces, yo digo a mí, ya acepto a Jesucristo, porque acepto, la palabra de Dios, no es el hombre, sino que es, la palabra de Dios, a través de las personas, entonces, cuando, lo que hacemos, con un, un ministro de Dios, no le hacemos, al ser humano, sino que lo hacemos, a Dios, acuérdense, la historia, de Saulo, que Jesucristo, apareció ahí, cuando intente hacer algo, a un hombre de Dios, Jesucristo, va a aparecer ahí, entonces, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando, de nadie, le vuelvo a decir otra vez, sino que, he hablado de mi experiencia, o sea, que, yo un día, intenté hacer algo, a mi, a mi pastor, entonces, cuando vi, que, que, que no era así, que no era contra carne, lo que iba a hacer, sabe que, ahí lo dejamos, entonces, ahí es donde me afirmé, porque vi, que el hombre de Dios, tenía una protección, sobrenatural, entonces, cuando, quiere saber, a un hombre de Dios, a Dios con él, pues nada más, hágale un daño, a ver que se quede, todo esto, les va a pasar, por ser mis discípulos, y porque los de este mundo, no conoce a Dios, que fue quien, me envió, esa gente, no sería culpable, por sus pecados, si yo, no hubiera venido, no hubiera venido, a hablarles, y si delante de ellos, no hubiera hecho, yo cosas, que nadie jamás, ha hecho, pero aún así, me odian a mí, y también, a mi padre, porque el que me odia, también, odia, mi padre, pero todo esto, debe suceder, para que se cumpla, lo que está escrito, en la Biblia, me odian, sin motivo, amén, entonces, nosotros, los seguidores de Cristo, nos van a odiar, sin motivo, no tenemos que hacer algo, malo, sino que, nos van a odiar, sin motivo, yo les enviaré, al espíritu, que viene, del padre, y que les enseña, el espíritu, bien de mí, y ustedes también, hablarán, bien de mí, porque han estado, conmigo, desde el principio, a los seguidores, de Cristo, que somos nosotros, entonces, estamos preparando, para lo que sigue, tenemos que saber, o sea, que, yo siempre digo, van a hablar mal de mí, yo creo que a lo mejor, no iban a hablar, pero ya me lo creí, lo dice la palabra de Dios, entonces, somos maltratados, dice, somos, incluso, hasta, hasta la cárcel, incluso, hasta perder la vida, podría suceder, entonces, tenemos que meter, en el corazón, que exactamente, lo que queremos, si queremos, ir con Jesús, tiene que ser, por la muerte, ir con Él, ahora vamos a ir, a, segunda, carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, 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 es para, porque hay veces que la corrección no es tan agradable para la carne cuando nos corrigen, pero Dios dice, es el bien de ustedes, el fin del mundo, deben saber también que en los últimos días, habrá muchas dificultades, habrá gente egoísta, más, a Dios ni obedecerán a su padre, sino que serán, serán, serán crueles, no podrán, serán mentiras acerca de los demás hijos. El ser, a Dios, gana, que amas, justas, demostrarán lo contrario. Entonces, eso es lo que sucede, que lo que decía hace rato, que parte de ese es, aparecerán falsos maestros. ¿De dónde creen que salen los falsos maestros? Yo a mis 27 años, yo no sabía usar una Biblia, no sé mucho todavía. Pero a mis 20 años, yo no sabía nada. O sea, que si me dijeran, enseña aquí, pues que le voy a enseñar, les puedo enseñar cómo se toma, cómo se inhala la droga, pero de la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen los falsos? ¿Se estudian solos? ¿Se nacen solos? O los falsos salen de un lugar como este, porque se descuidan. Todo es, no es estudiar la Biblia. Por eso se acerca a un lugar como este, y se enseña cómo se debilizar. Pero se despide y Satanás le empieza a soplar otra cosa, y ya empieza a creer más, y conocen más. Y ahí es donde ya se van, y ya, pero ya salen enseñando. Entonces, ahí es donde nace, en un descuido. Por eso, dice la palabra de Dios, que el que se siente más seguro, se cuide más. Porque cuando decimos, hoy sí ya estoy seguro que este, y que ahí es donde aparece el descuido. Lo que es reconocer a Dios primeramente en los Dios. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con sus conductas demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esas clases de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están... que son incapaces de dominar sus malos deseos, que son incapaces de dominar sus malos deseos. La verdad, esta gente es enemiga de Dios, que se dé esa clase de gente. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así mucho tiempo. Todo habrá de darse cuenta de que esa gente es... ¿Qué dicen? grande, darte cuenta de que esa gente es estúpida. Como... hambre, los malos... son advertencias para nosotros. Nos despidamos. Hay mucha gente que se levantará y ya se levantaron. Nos despidamos. En realidad es el enemigo. Es el enemigo que anda detrás de nosotros. Decía hace rato que el portador del Espíritu Santo somos nosotros. Y el blanco de Satanás, ¿no? Los animales. No, el blanco de Satanás somos nosotros. El blanco de los demonios somos nosotros. Entonces, o sea, estamos en guerra todos los días. Estamos en guerra todos los días. Hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros. Eso sí ya va a ser. Punto y aparte. Ya acabó el pecado ahí. Dice la palabra de Dios que nos va a entregar un cuerpo transformado. Que primero se levantarán los muertos. Después nosotros. Estamos vivos todavía. Y ya hemos ido antes. Entonces, pues, entonces vamos a ser primero nosotros. Pero ya el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo en nosotros también. Entonces, vamos a ir a primera de Juan 2.17. Como que estamos enfocando más sobre lo que es falsos maestros. Estamos aprendiendo algo esta tarde. Es el propósito de Dios. Ya que estamos en la casa de Dios, pues, vamos a aprenderlo. Este es el plan de Dios. ¿Qué dice? Primera de Juan 2.17. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. El plan de Dios es el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores del mundo. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores del mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de Dios es el plan de Dios. En cambio, el que hace lo que hace lo que Dios manda, vive para siempre. El 18 dice Dios. El 18 dice ella. Y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. Quiero decirles que han aparecido muchos enemigos de Cristo. Y por eso sabemos que estamos en los últimos días. 19, estos enemigos de Cristo se reunían, no, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale, dije? En un lugar como este. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros. Pero no era de nuestro grupo. Si hubiera sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros. Entonces, es una confirmación. Es una confirmación que aparece la verdad. Y si alguien se va de la iglesia, es una confirmación que nunca fue. Entonces, yo les digo a las mujeres, quieren saber que su marido es fiel, pues preséntele una mujer guapa. Y si se va con ella, pues es una confirmación que nunca fue. Y si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros. Ya habían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que los que se reunían con nosotros son de los nuestros. Entonces, todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Ese ya apareció en la luz de los enemigos de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad. Y saben que quien la conoce no puede mentir. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, es el enemigo de Cristo. Pues rechaza tanto a Dios, el Padre, como a Jesús, el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Por eso, no dejen de hacer, no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Pues Cristo no ha prometido la vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe. Pues el Espíritu de Dios les enseña todo. ¿Quién nos va a enseñar todo? El Espíritu de Dios. Hay momentos que ustedes o personas se acercan a nosotros y hacen preguntas y lo contestamos. Y de todas maneras no capta. Entonces cuando no capta, entonces ya es el trabajo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo para explicar las cosas es único, excelente. Entonces nosotros podemos responder a lo que entendemos. Pero cuando ya, eso me pasa a mí también, cuando tengo una pregunta y voy con un hombre de Dios, le pregunto y me explica de todas maneras, me quedo igual. Entonces ya voy con el Espíritu Santo. Entonces ya voy con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú muéstrasme. Porque solamente tú me explicas de una manera especial. Hay momentos que el Espíritu Santo nos lo muestra al instante. Hay momentos que pasa un tiempo y luego nos muestran. Entonces, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténgase siempre unidos a Cristo. ¿Cómo debemos hacer? Mantener unidos a Cristo. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así, cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Dios no nos eligió para ser castigados. Por eso nos quiere rescatar antes de la gran tribulación. Que va a venir sobre el mundo. Hijos de Dios. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso, también debe saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada, es hijo de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios es muy precioso. Bueno, vamos a ir a una última cita. Este está en la segunda de Tesalonicenses. El segundo de Tesalonicenses, es 1-7. El segundo de Tesalonicenses, es 1-7. Pablo, ahora por los de Tesalonicenses. 3-3. 3-3. Hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así deben ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios. Y sé que aman más y más los unos a los otros. Por eso, nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios. Porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Entonces, esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufre. 6-6. Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamo, fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. Y los destruirá para siempre. No se echará lejos de su presencia, donde no podrá compartir su gloria y su poder. Se echará de su presencia. Entonces, lo peor que puede suceder en la vida del ser humano es la presencia de Dios que no está en nuestro corazón. Porque la presencia de Dios es el cielo. Donde está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya empezamos a disfrutar parte del cielo aquí en la tierra, a pesar, en medio de los problemas, porque ahí vemos que sí hay problemas. Entonces, puede ser que no es tanto el infierno, pero dice ahí, fuera de la presencia de Dios. Eso sí está feo. Yo creo que más feo que el infierno. Y él dice, esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de él haber sido elegidos, para formar parte de su pueblo. También le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y completen lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en él. De este modo, ustedes honrarán a nuestro Señor Jesús. Y él los honrará a ustedes de acuerdo con el gran amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el mensaje de Dios que puso en mi corazón. Y creemos en la palabra de Dios, que la semilla cayó en buena tierra. Y la semilla, que es la palabra de Dios, veremos el fruto en sus vidas en el día de mañana. Amén. Vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vamos a pedir a los diáconos que reparten los sobres para traer los diezmos, ofrendas para Dios. Sobre todo, a hacer con conocimiento. Gracias. 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 Estamos listos para la conferencia de mujeres. Entonces, ahí tenemos invitaciones, si quiere llevar, lo que decimos, lo que imprimimos. Y si conoce a alguien, invita a alguien, mujeres, para que venga a recibir la sabiduría de Dios. Es el propósito del Ministerio Fuente de Salva, en decir a las familias que se acercan aquí, dar la sabiduría de Dios. Y cuando tenga la sabiduría de Dios, sabrán qué hacer, sabrán qué decisiones tomar. Sabrán cómo guiar su familia. y entonces es el anuncio, si necesitas invitaciones, es el jueves, ¿cuándo va a dar? Jueves a las 6 de la tarde, aquí vamos a pasar un buen tiempo, amén, vamos a orar por la semilla y luego le pedimos a la pastora que nos bendiga, así es Señor, te amo, gracias Padre, gracias por la oportunidad que nos das Señor a cada día Padre de predicar las buenas noticias Señor acerca de tu venida Señor, acerca de tu iglesia Señor, gracias te amo Padre porque tú eres bueno con nosotros Señor, que tú cumples tu promesa Padre, veremos la cosecha de esa palabra que sembramos en el corazón de cada persona, tanto lo que estamos aquí Señor, tanto lo que nos estás viendo a través del internet Señor, gracias te amo Padre porque tu santo espíritu está con nosotros Señor, gracias en el nombre de Jesús, así de la misma manera Señor, nos pusimos de acuerdo con este pueblo Señor, pueblo obediente Padre de traerte los diezmos, las ofrendas en tus manos Señor, que seas tu Espíritu Santo que nos va a estar bendiciéndolo y multiplicándolo Señor, hemos creído en tu promesa Señor, que tú cuidarías el 90% Señor, que no le va a pasar nada Señor, que nos va a sobrar Señor, gracias te amo Padre, bendícelo y multiplícalo Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios, no hay ninguna petición, todos estamos bien, todos estamos bendecidos, gracias a Dios, ¿verdad? Si hay petición, vamos a poner las manos a Dios. Padre te damos gracias Señor por tu palabra preciosa Señor, porque tú hablas a nuestros corazones cada día Señor, cada momento Señor, tú nos estás advirtiendo Señor de tu venida Señor, que nos preparemos para recibirte Señor, porque el apartarnos de ti Señor no nos es beneficioso Padre, pero cuando Señor estamos unidos a tu Espíritu Padre, tenemos esa confianza y esa fe Señor, que el día que tú vengas nos encuentres Padre, gracias te damos, nos retiramos de este lugar más no de tu presencia, porque sabemos Padre que tú vas con nosotros y sobre todas las cosas, precioso Espíritu Santo, sabemos que tú eres el que nos diriges y tú nos llevas Señor a tu justicia Padre, en el nombre precioso de Jesús, amén. Y el poder de Dios dice amén, así que denle un abrazo a su hermano y dígale mañana verás maravillas.